Casiano Diesel Sánchez Electromontajes Roldán Te ofrecen este programa Con ustedes, después de ese parón publicitario que hemos hecho Hemos cambiado un poquito la localización Hemos cambiado para que se siga viendo todo aquello que está ocurriendo aquí en Navilandia Navilandia, ese gran acierto Ramón Ahora posteriormente vamos a hablar de ello De esas ideas que lleváis en la cabeza Para hacerlo todavía más grande Más de otra forma, pero también a ver qué sentido pudiera llegar a tener Porque no olvidemos que se hace en invierno Y eso posiblemente sea un contratiempo Pero bueno, ahora me lo contará Ramón 2017, año nuevo, vida nueva El consistorio no es nuevo Pero hay ideas nuevas Bueno, hay ideas de sacar adelante los proyectos que tenemos en cartera Ahora mismo, bueno, sabéis que ayer, por ejemplo Llegamos a un acuerdo con... Ayer di una pincelada muy pequeña Porque hablé contigo y así muy escueto Y quería que me lo contaras tú hoy Nos vas a hablar de los franciscanos Los franciscanos, efectivamente Llegamos a un acuerdo con el obispado Para firmar dos acuerdos Uno de ellos, un convenio Que es el de propiedad Es decir, el ayuntamiento adquiere en propiedad Todo lo que es el inmueble de franciscanos La iglesia, el claustro, todo ¿Vale? Menos el huerto que sigue siendo... Sigue siendo propiedad en este caso de los franciscanos Porque lo tiene así por herencia Y seguirá siendo de ellos Y otro convenio... Bueno, perdón, ese convenio que es el de propiedad Y a su vez, el de cesión por parte del ayuntamiento A los obispados Un convenio durante 75 años En el que ellos tienen la cesión de uso Lógicamente para el uso que requiere el convento Que nosotros, que es el uso eclesiástico Y el siguiente convenio es En este caso, entre las dos partes El primer convenio lo firmamos Yo al de en franciscana El obispado y el ayuntamiento Y el segundo convenio, que es de índole económico Es para llevar a cabo cuantas reformas haya que hacer En el convento Entiéndase por reformas Reformas estructurales y urgentes ¿Vale? Lo que es el mantenimiento del día a día Corresponderá al cargo del obispado Porque es quien va a regentar el convento Pero todas aquellas obras estructurales que haya que hacer Ambas partes, cada uno por su lado Intentaremos buscar Todo tipo de ayudas y subvenciones Que puedan venir del ministerio, de la junta Etcétera, etcétera Para arreglarlo Y la parte que falte Hasta completar la obra Será sufragada al 50% Por el ayuntamiento Y por el obispado O sea que Esos son los dos convenios Al que hemos llegado al acuerdo Que pasará por el pleno El próximo día 30 Que es el lunes, creo recordar El último pleno de mes Que espero que sea aprobado Por todos los grupos políticos Y al final hemos conseguido lo que queríamos Que es que El convento de Franciscano Seguirá siendo De titularidad municipal Como así está inscrito En el registro de la propiedad Y bueno y en este caso Pues también Lógicamente el ayuntamiento No puede darle El uso eclesiástico Que el convento requiere Bueno pues en este caso Estará al obispado Que será quien se lo dé Ramón Con todas las lluvias intensas Y con fuerza que han caído Las obras que hay ahora Ese boquete que hay en el techo Se ha salvaguardado La integridad del convento En su interior Sí bueno Quiero recordar Que el año pasado Un poco antes de Navidad Tuvimos que hacer una obra Que nos costó del orden De 40.000 euros Una obra de urgencia Más que por el agua Que podía caer Que también era importante Pues en previsión De que cayera cualquier tipo De nevada Y que el peso del hielo Hiciera que la cúpula Se demorara por completo Bueno pues Se hizo esa pequeña obra Que sirvió De afianciamiento De la propia cúpula Y ahora mismo No existe ningún tipo De problema De riego De desprendimiento De ninguna clase Me arriego con la pregunta Que me digas Que no te corresponde Pero yo la voy a hacer No tienen nada previsto Los frailes Los franciscanos Sobre ese huerto Que yo creo No sé si equivocadamente O no Que no tiene sentido Si no fuese para venderlo No hay las expectativas Se hablaba de una superficie De una gran superficie Se hablaba ¿El alcalde sabe algo sobre eso? No tengo ni idea No es que el otro lo quiera decir Pero es que no tengo ni idea De hecho En las conversaciones Que hemos mantenido Nunca ha surgido El tema del huerto Porque era Algo que estaba meridianamente claro Entonces era un tema Que no merecía Estaba a la venta ¿Continúa a la venta? ¿Lo sabes? No lo sé Estuvo puesto en internet Pero realmente Tampoco he tenido últimamente La curiosidad De entrar A ver si sigue en venta O no Me imagino que sí Porque bueno Los franciscanos Al no estar ya Al orden franciscana En el Indinada Lo suyo es que Intenten venderlo O darle otro uso Pero vamos Realmente no lo sé Por eso decía yo Que no tenía sentido El mantener aquello Si no se mantiene El vivir El vivir en el edificio Sí, pero tampoco El coste que tiene El mantenimiento del huerto Es mínimo Es ninguno Entonces tampoco El tenerlo o no tenerlo Pues una propiedad Más que tiene la iglesia Ramón ¿Qué más vamos a ver? Aparte de las obras Que estamos viendo Este centro de salud Que yo creo que los sellineros Tienen grandes ganas De que aquello Esté en condiciones Vamos a ver algún cambio más Por ejemplo La situación De ese colegio Especial de educación Especial Donde bueno Pues por ahí Personas que conocemos Hablan Lo comentan Lo comentan también Ciudadanos Anónimos Digo personas que conocemos Políticos O expolíticos Que andan también por ahí En las redes sociales Sin ir más lejos Uno diciendo una cosa Otro diciendo otra Situaciones ¿La sabemos ya la situación? Yo sí Yo también Bueno Pues yo no te lo he dicho Y mira que me extraña Que te lo haya dicho alguien Porque es que nadie A ver Me explico Me explico que yo he sido Muy severo Al decir yo también Tú sí Tú sí Le habrás dicho con severidad Yo un poquito más Tú te lo imaginarás Y hagas tus cábalas De la posible ubicación Y demás El único que lo sabe A ciencia cierta Hoy en día De la propuesta Que le va a hacer Al consejero El próximo día 17 Que viene de allí En martes 17 Va a estar el consejero De educación Aquí en allí Y la propuesta Que le voy a hacer El único que la sabe Realmente soy yo Porque es que te prometo Que a nadie A nadie le he dicho Donde tengo en mente Ubicar el centro De educación especial Entre otras cosas Porque Dentro de la misma administración Que es la Junta de Comunidades Dependen De diversas consejerías Y no me puedo lanzar Al barro directamente Sin haber hecho Las consultas Pero los terrenos Que puede tener A disposición El ayuntamiento No son muchos Es que estoy hablando De un terreno Que precisamente No es municipal Pues para que no haya Especulación Vamos a dejarlo ahí ¿No? El terreno Que yo le voy a poner Al consejero El próximo 17 No es municipal Entonces ya Se han roto Todas las cábalas Que teníamos Una vez que él Venga el 17 Y hablemos Y incluso Es posible que in situ Visitemos las instalaciones Pues a lo mejor En ese momento Me dirá Pues sí O aquí no tiene sentido Veremos a ver Pero vamos Es una propuesta Que yo la he madurado mucho Le he dado muchas vueltas Y creo que ahora mismo Incluso para optimizar recursos Es la más viable Para la administración Y de luego Los niños del Centro De Educación Especial Cruz de Mayo Estarían fabulosamente Acogidos Y incluso tendrían Su propia residencia Que es lo que queremos Y queremos ya Que yo estoy deseando Que venga el consejero Exponerle la idea Que tenemos Decírselo Que nos dé su visto bueno Que empecemos a elaborar El proyecto con lo importante Y a partir de ahí Bueno pues alicitar la obra Y que en el 2019 El colegio sea una realidad Pues anda Entonces ya has dicho bastante El día 17 Tenemos preparado el coche Para ver dónde va el consejero Y el alcalde ¿Vamos a tomar un café? Bueno Ya veremos Bueno Intuyo que es algo Que está construido ya Pero bueno Ramón Más proyectos Porque me imagino Que el ayuntamiento Debe tener muchísimos proyectos Muchas cosas Pero todos los proyectos Lógicamente Dependen del dinero Hombre Otro proyecto importante Que también lo vamos a ver Con el consejero El próximo 17 Es el Tolmo de Minateda Es un proyecto importantísimo Sabéis que hemos hecho Una apuesta Que también arrastra ya Su historia Sabéis que hemos hecho Una apuesta importante Por el turismo Y el Tolmo Y el Museo de Semana Santa Debe ser el eje Sobre el que gire El turismo en nuestra ciudad Son dos proyectos Importantísimos En el que Este año 2017 Tenemos que sentar las bases Para que sea una realidad Las bases Para que sea una realidad El museo Que ya sabéis Que le hemos puesto fechas A mí No soy hombre de fechas No me gustan Pero bueno La comisión del museo Dijeron Que en Cualesma Del año 2018 Ya estaría el museo De forma permanente Yo ojalá y esté Soy escéptico Porque ya digo Con las fechas No me gusta jugar Pero bueno Dejémoslo a que sea una realidad Pero lo que sí queremos Es que el parque arqueológico Del Tolmo Minatera Sea una realidad Ya en el primer semestre Del año Como sea Y tengo que hablar Con el consejero Muy seriamente Tenemos que ver El modelo de gestión Que queremos llevar A ese parque arqueológico Del Tolmo Y como te digo Que esté funcionando Dentro de este primer semestre Del año Vamos No hay obra Sin polémica En nuestra ciudad También en otras Pero como somos de allí Vamos a hablar De las ellineras La calle de Eras La calle de Eras No va a estar en Semana Santa O si va a estar en Semana Santa Bueno Me río Porque sinceramente Esto surgió En una entrevista Que me hicieron En Radio Jean Desde balance de año Y cuando lo dije Sabía lo que me exponían Y lo tenía muy claro Y también te digo Que fue más Y cayeron Y cayeron Fue más un globo sonda Que otra cosa Para sopesar En sí La opinión Pero de tal forma Aún así Y siendo la Semana Santa Nuestra fiesta más importante Y todo Nos tenemos que dar cuenta De una cosa Los ellineros Por muy semanas anteras Que seamos Vuelvo a repetir Por tener la fiesta Más importante Del mundo mundial Por todo lo que queramos Lo que no puede ser Una semana santa En este caso Que frene El desarrollo De no sé De una obra O que por ejemplo Los vecinos de la calle Que están tantísimos años Esperando que se arregle Pues que ahora Bueno Imagínate Que no pudiéramos justificar La subvención ¿Qué hacemos? ¿Perdemos la subvención? O que pase la Semana Santa Por la calledera Es algo que a lo mejor Los ellineros Nos tenemos que plantear Podemos perder 250.000 euros Muy augustamente No pasa nada Porque es cuestión de fechas ¿Verdad? Claro, es cuestión de fechas El problema es que Bueno Todas las subvenciones Tienen un límite ¿Vale? Porque le cabe a alguien Le cabe a alguien Que Ramón Sea un caprichoso Que además Que eres de Semana Santa Y te dé la gana De decir Este año No va a pasar por la Semana Santa Ni por capricho Ni como dicen algunos Porque nos queremos Cargar la calledera Para que no pasen las procesiones Al revés Si quiero arreglar la calledera Es para que las procesiones Pasen con toda la dignidad Del mundo Yo este año por ejemplo Presidí la procesión De Vene Santo en la noche Y la verdad Es que Bueno Y yo he pasado muchos años Con el ECEOMO Por la calledera Y tienes que ir más pendiente De no romperte un tobillo Llevando una imagen Que de la procesión en sí Entonces bueno Lo único que pretende El alcalde en este caso Es una de las calles Más emblemáticas de YIN En la cual Se disfruta De las mejores procesiones Pues que siga siendo Una realidad Pero si eso conlleva A que un año No pasen por allí Tampoco me creo Que sea el fin del mundo Pero bueno Ya te digo Era un globo sonda Que lancé Porque mamá Te lo prometo Que fue sabiendo Muy bien lo que decía Y en el momento Que lo decía Porque sabía que bueno Como tú dices En las redes sociales Automáticamente Manuel Guerrero lo colgó Y ya fue Casi tres de todos En todo eso Pero bueno Automáticamente salió Y bueno No pasa nada Ya veremos a ver Cómo lo acometemos Lo que sí que es cierto Es una calle Que no podemos hacer la mitad Parar y hacer la otra mitad Es que es inviable Porque aparte Esa calle se levanta entera Lleva alcantarillado Lleva agua potable O sea Lo lleva todo totalmente nuevo Bueno pues Yo creo que Perder un año No de Semana Santa en Allín Sino un año de Semana Santa En la calle de Eras Yo creo que tampoco Se acabaría el mundo Pero bueno Que aún así Vuelvo a decir Que la decisión no está tomada Que vamos a ver Cómo jugamos con la fecha Y cómo se puede hacer Pero desde luego Mal que le pese a algunos La calle de Eras Se va a hacer Ramón Para finalizar ya Con lo que es la vida Municipal Desde el consistorio La deuda que hay Los presupuestos de aquí de Allín Dejan lugar Para hacer algo más De lo que estamos viendo Para hacer alguna cosa Impensable Que se pueda decir Bueno vamos a por aquello Hay gente que está abogando Por distintas edificaciones Casas Con raigambre y llinera Casas que se supuestamente Son palacetes Entre comillas Porque el palacio No es social El palacio era de unos pocos Pero bueno Por llamarlo de alguna forma Por definirlos Yo no soy arquitecto Donde se podrían hacer Sedes sociales Para muchas cosas ¿Eso lo permite La economía llinera? No lo permite Ahora mismo no Es imposible En todas cosas Porque aparte de que Económicamente no es viable Hay otras cosas Que son de mucho más calado Y mucho más urgente Que el comprar Una casa Que además Una casa que prácticamente Te enruina Porque es que Lo que adquiriríamos No sería Un patrimonio Que sí En cierto modo sí Porque hay casas Que son muy importantes En Egin Que fueron de familias Importantes La ubicación también Pero adquiriríamos Una ruina Porque muchas de ellas Por desgracia Están en ruina Lo que el Ayuntamiento Sí debe de hacer Y está haciendo Es insistir a esos propietarios En que tienen que Tener la conservación De las mismas En eso sí Pero nosotros Meternos a comprar casas Y tener que rehabilitarlas Económicamente Hoy en día Es inviable Yo lo decía No por rehabilitarlas en sí Sino por hacer algo más Algún centro social Algunas formas Que posiblemente Hagan falta Hagan falta aquí en Egin Finalizamos si te parece Si no quieres comentar Nada más Municipal Algo que lleves en mente No, bueno Pues que vamos a seguir Aparte de la calladera Ahora vamos a también Empezar una serie De calles en Egin Que se van a faltar En este mes de enero Te han pedido Aquí ahora En la publicidad Te han pedido una Un par de ellas Que se van a faltar Como Santa Teresa Que está previsto Que se asfalte Y después con los planes de empleo Bueno pues también es posible Que veamos la posibilidad Igual que hicimos con la calle El Sol Y estos otros globos Son de aquel anzo Pues quitar el adoquín Del Raval Y de la calle Mesones Porque realmente Es prácticamente Imposible circular por allí Además los adoquines El del Raval Ha aguantado muchísimos años Pero ya De tanto paso del tiempo Y de tanto Montar y desmontar Adoquines La verdad es que también Está francamente mal Y bueno Y sobre todo Las bodegas De los distintos edificios Que están prácticamente Hechas una pena El adoquín Por desgracia En el GIN No da resultados Y bueno Vamos a ver Es posible que esas dos calles También sufran una remodelación Bueno Y más proyectos Que están en cartera Pero que bueno Que iremos Con el paso de los meses Viendo como Sacamos el dinero suficiente Para ponerlo en marcha Y eso sí También aquellos enero Que ahora mismo Están todavía con problemas Bueno todavía Que tienen problemas económicos Que tienen problemas de desempleo Decirles que vamos a seguir apostando Por los planes de empleo Que lo más seguro A finales de enero A principios de febrero Vamos a empezar ya A recoger documentación Para otro plan de empleo Durante seis meses Y bueno Pues ya digo En esa línea Trabajar y trabajar Y sobre todo Ser receptivo con los ciudadanos Vuelvo a repetir Que el despacho del alcalde Está abierto Sin problema ninguno Que cualquier ciudadano Que quiera Normalmente se pide cita Pero que si estoy en ese momento En el despacho No tengo ningún problema En recibirlo Y que estoy abierto A todas las sugerencias Que nos puedan venir De todo el mundo Gamón Me ha venido a la cabeza La Vuelta Ciclista de España Va a visitar Egin También hubo ciertos revuelos Por aquello de las prioridades Buscando los ciudadanos Y demás Es un acontecimiento importante Es indispensable Hay dinero ¿Quién lo paga? Pues el ayuntamiento Si habéis visto Los presupuestos municipales El ayuntamiento No lleva ninguna partida Que diga Vuelta Ciclista de España Con eso ya te lo digo todo El ayuntamiento En principio Va a poner Lo que es la infraestructura En este caso Y lo que es Los elementos Como son brigadillas Policiales locales Y demás Que lógicamente Tendrán que trabajar Esos días Para que Egin esté acondicionado Y para que la Vuelta Pueda salir Yo el día 12 Voy a la presentación A Madrid A la presentación De la Vuelta a España Y bueno Y ya traeré Más información Pero bueno En principio ya te digo El coste Aquella ha sido una apuesta Del gobierno Central regional De Emiliano García Págeno Ha sido el propio presidente El que ha llevado Las gestiones Y el que ha decidido Que Egin Fuese principio De la etapa De la Vuelta a Ciclista de España Y yo Por supuesto Vamos Totalmente ¿Qué día es? El día 26 seguramente La etapa a la salida Es sábado Es la vuelta De la llegada de Cuentas Exactamente Termina en Cuenca Y sale Egin Creo que es sábado El día 26 Si fuese sábado Pues sería fabuloso Y se dirige a Caravaca Porque todos los niños No Creo que va hacia Alicante No va para Alicante No Sí Sí Por Fuente Alamón Por Fuente Alamón Por toda esa zona Y ya te digo Yo agradecido al presidente De que haya tenido bien Que sea Egin En este caso El inicio de vuelta Y sobre todo Que también Nos sirva ese día Para promocionar Egin Y cómo no Pues para que nuestros comerciantes Nuestros hosteleros Pues vean ese día Pues como un día más de feria Nada más que sin ser feria ¿No? La calle perfecta Y que estén Y yo espero que ese día Pues estén Los establecimientos Las cafeterías Los comercios Estén llenos de visitantes Y que ese día Pues sirva para que nuestro comercio También gane un duro Que falta le hacer Alamón Si te parece Vamos a pasar Vamos a hablar con el secretario general Del Partido Socialista Obrero Español En Egin ¿Cómo están en estos momentos Las aguas En el Partido Socialista Eginero? Pues bien La verdad es que Pregunto Lo voy a definir un poquito más Lógicamente por el lío que hay A nivel nacional Lío o divergencia De muchos Socialistas Aquí en Egin Realmente Estamos bien O sea A final de año Tuvimos una asamblea Que fue participativa Como siempre Habló Todo el que quiso Tuvimos Lógicamente Nuestros puntos de vista A favor y en contra Pero lo que es una asamblea Normal y corriente De final de año Sin ningún tipo de problema No sé qué pasará De aquí en adelante Ni sé qué pasará Dentro de un año Cuando llegue el momento De elegir secretario general Otra vez No sé si me presentaré Si no me presentaré Es algo que no tengo decidido Y que bueno Más adelante Veremos a ver qué pasa Pero a nivel de criterios Tenemos en Egin Las dos tendencias Los sanchistas Como se llaman Y los de la nueva ejecutiva Si es que sanchista soy yo Si es que yo A Pedro Sánchez Hice campaña por él A Pedro Sánchez Le voté para la secretaria general A Pedro Sánchez Le voté para presidente Del gobierno Si es que sanchistas Somos todos Si es que Pero bueno Me estoy pensando mal Yo creo que más que sanchistas Lo que tenemos que ser todos Es socialistas Porque llega un momento En el que Los partidos No los hace una sola persona Ramón García No hace partido en Egin Lo hemos dicho antes Si no fuera por todas Las personas que están Con Ramón Pues el partido Dejería de existir A nivel de Albacete Pasas exactamente lo mismo Y a nivel de Madrid Exactamente igual Solamente hubo un momento Que fue el momento De la transición En que una persona Como Felipe González Abandonó un proyecto Y que tal vez En aquel momento Si que se era más personalista Por el momento En que se vivía Pero que ahora mismo El partido está abierto A todas las tendencias A todas las corrientes A todas las opiniones Y oye Y eso es bueno El poder opinar Estamos viendo un partido Como Podemos Que según ellos Lo que hacen es Mostrar opiniones Contrarias de política Pero ellos no luchan Por el poder Según ellos Dentro del partido Bueno Por lo que más Hacemos exactamente lo mismo Lo que hacemos son Opiniones Y después Cuando llegue el momento De llegar el congreso Que haga tiempo El día 14 Un comité federal Se manda a la fecha Del congreso Después cada uno Cada militante Que eso es muy importante Que eso no lo pueden decir Todos los partidos Cada militante Con su voto Podrá elegir Al secretario general En Madrid En Toledo En Albacete Y en Ellín Bueno Ramón Pues Vámonos ya A los reyes Mañana Día de reyes Día de llegada De reyes Hoy parece ser Que ya han andado En algunos En algunos lugares Ellineros Mañana ¿Qué vamos a tener En Ellín A partir de las 10 De la mañana? Pues mañana Tendremos la visita A su rey en mago Allí en la plaza La iglesia ¿Cuántos niños Está previsto Que acudan Más o menos? Uy pues no lo sé Pero Más de 3.000 Sí 3.500 3.800 Se calculó la última vez Sí Más o menos O sea que Yo creo que sí Porque inclusive Los que han visitado En Pedanía También suben mañana Pero bueno Mañana se apuntan todos Incluso también sabemos Sabemos De niños de la comarca Que también vienen También vienen Sí, efectivamente Sí, sobre De 3.000 a 3.500 niños Como mínimo Los tendremos aquí mañana Como te digo Vienen en tres coches antiguos Llegan allí a la plaza De la iglesia Y nada Se han recibido Por el alcalde Allí a la llegada Y automáticamente Ya empezarán a pasar Niños y niños Hasta que terminen Después nos iremos También a las instituciones Empezaremos primero En el hospital Pasaremos por los franciscanos De la Cruz Blanca En Dalila El asilo Las monjas claras Y por último Como siempre En la madre Mara Luisa Que también hacemos La visita Y por la tarde A partir de las 6 Pues la cabalgata Y ya terminaremos Como ya es tradicional En el balcón Del ayuntamiento En el que uno de los reyes Pues Se dirigirá directamente A los niños Y les deseará Que pasen buena noche Y que duerman pronto Lógicamente Para recibir sus regalos Así nos lo contó Fabiola El otro día Ramón ¿Va a aprovechar Ramón mañana Para pedirle a sus majestades Melchor A Gasparo A Baltasar Algún deseo? Sí El deseo está claro Es el mismo deseo De final de año Que tengamos paz Prosperidad Y que el año 2017 Sea bueno Para todos los selleneros En todos los aspectos No detalles Ni uno ni dos Pero sobre todo En uno muy importante En el trabajo Hoy hemos recibido Las cifras de desempleo también Tenemos 60 desempleados más Que el mes anterior Que en noviembre Pero bueno Si como tan Dados somos a las estadísticas También podemos decir Que tenemos Que tenemos 350 menos desempleados Que el día 1 de enero Del año 2016 Bueno pues Poco a poco Vamos a ver Si entre todos Sentamos las bases Y que el año 2017 Podemos decir que es el año Del trabajo en Allín Y sobre los medios Y ahora ya sigue La última pregunta Sobre los medios de comunicación ¿Qué piensa el alcalde? ¿Cómo somos los medios de comunicación Aquí en Allín? ¿Cómo nos portamos con los políticos? Pues yo pienso que bien Es correcto No, sinceramente no Hombre Es lógico que cada uno Tiene Porque por muy independiente Que todos queramos ser Eso es imposible En la vida ser independiente Todos tenemos Nuestros colores Todos tenemos Nuestras simpatías A unas personas Les puedes caer mejor Que a otras Y el que escribe Pues a lo mejor escribe Cuando escribe de uno En concreto Pues a lo mejor escribe Con más simpatía Que lo pueda hacer cualquier otro Vale, pero bueno Pero eso es entendible Pero en líneas generales Yo creo que O quizá que entiende Que entiende De una forma distinta El problema O sea, ya no es que tenga simpatía Sino que el problema Lo entiende O cree entenderlo O que la información que tiene No es la misma Que pueda tener otro Porque se ha preocupado más En ir directamente A la fuente A informarse y demás Pero os digo El trato Es exquisito Yo estoy contento En líneas generales Con los medios de comunicación Yo creo que los medios de comunicación Conmigo tampoco han tenido Ninguna pega He sido siempre Siempre accesible Bien es cierto Que a veces me cuesta Me cuesta trabajo El salir más A los medios de comunicación No soy un alcalde mediático Entiendo que no No lo sé Pero bueno Soy como soy Y eso también Ya con 54 años Difícilmente Lo vamos a cambiar Pero bueno En líneas generales bien Ramón García Rodríguez Muchas gracias Alcalde de GIN Por estar aquí Este rato Aquí compartiendo Con el cuentacuentos Con los niños Bueno con este ruido Que no dejamos de escuchar Y que a veces impide Que nos entendamos bien Muchas gracias Mañana nos veremos allí En la plaza de la iglesia Gracias por atendernos Y nosotros vamos a despedir Este programa Señoras y señores Vamos a despedir Tiempo de ilusión Aquí en Navilandia Porque mayor tiempo de ilusión Que vamos a tener mañana Que vamos a vivir Con todos ustedes Con vosotros Con todos los niños A partir de las 10 de la mañana Hasta aproximadamente Las 2 del mediodía Creo que va a ser ahí Un maratón prolongado Largo Nos quedaremos sin voz Pero vamos a estar Con todos vosotros Viviendo ese tiempo De ilusión En la plaza de la iglesia Y posteriormente La cabalgata De los reyes De los reyes magos Ramón Buenas noches Gracias A vosotros Y desear que los reyes Sean enamorados con todos Se porten también Bien con nosotros A ustedes Muchísimas gracias Y como digo Nos vemos mañana Eginfibra Te ha ofrecido Este programa Santa Bring me Some